Ahora con división que sería la última de las cuatro operaciones principales de las operaciones con fracciones y esta se realiza de alguna manera en producto cruz. Bien, hay dos formas de verlo. Producto cruz y doble C. Unas las voy a hacer con producto cruz y otras las voy a hacer con doble C. Por aspa también le dicen algunos. Bueno, ya el nombre se lo dejo a ustedes, ¿no? Bueno, sencillamente, ¿qué vamos a colocar en el numerador? Uno por seis. Uno por seis va a ser igual a seis. Y en el denominador, cuatro por uno. Cuatro por uno es igual a cuatro. Simplificamos. Seis entre dos va a ser igual a tres. Y cuatro entre dos va a ser igual a tres medias. ¿Vieron? Facilito. Dos flechas también, solo que están cruzadas. Ok, en el segundo aplicamos lo mismo. Cuatro por cinco va a ser igual a qué? Cuatro por cinco, veinte. Y tres por dos va a ser igual a seis. Veinte entre dos es igual a diez. Y seis entre dos es igual a tres. Diez tercios. Ese es nuestro resultado. Bien, luego tenemos entonces el tercer ejercicio. Igual, las dos flechitas pero cruzadas. Tenemos cinco por cinco va a ser igual a qué? A veinticinco. Y cuatro por cuatro va a ser igual a qué? A dieciséis. Muy bien. Bien. Entonces, en ese caso, no podemos simplificar mucho más. Bien. Cinco por cinco, veinticinco. Cuatro por cuatro, dieciséis. Esto es lo que es el producto cruzado. Pero a veces, cuando estamos operando matemáticamente, entonces resulta que nos colocan, nos colocan una fracción arriba de la otra. Bien. Por ejemplo, nos colocan esta. Quedaría algo así. Como que cinco medios sobre dos quintos. A veces esto puede quedarnos así cuando estamos operando matemáticamente. Entonces, llevar estas fracciones aparte, colocar el producto cruz. Bueno, quizás no sea lo más práctico, ¿no? Entonces, está el método de la doble C. Doble C. C pequeña va en el denominador. C grande va en el numerador. ¿Cómo quedaría la doble C? Ya les explico cómo queda la doble C. Entonces, C grande, cinco por cinco, va a ser igual a qué? A veinticinco. Y dos por dos va a ser igual a qué? A cuatro. Veinticinco cuartos. Ese va a ser nuestro resultado. Bien. Lo mismo vamos a hacer en el caso uno. O en este caso. Bien. En el caso del cinco, igual aplicaríamos la doble C. Vamos a llevárnoslo, este cinco, vamos a llevárnoslo aquí abajito. Tenemos un cuarto sobre dos novenos. Aplicamos doble C. ¿Cómo es la doble C? C pequeña en el numerador, en el denominador, perdón, y C grande en el numerador. ¿Cómo nos quedaría esa fracción? Eso nos quedaría. Uno por nueve sería nueve, sobre cuatro por dos, que sería ocho. Sería nueve octavos. Nueve octavos sería muy resultado. Vamos a comprobarlo. Fíjense. Por producto cruz. Uno por nueve, nueve. Y cuatro por dos, ocho. ¿Vieron? Se cumple lo mismo. Bien. Por último, vamos a trabajar este también con doble C. El seis nos quedaría dos tercios sobre un cuarto. Cuarto. ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo aplicamos la doble C? Recuerden, C pequeña en el denominador, C grande en el numerador. Entonces, eso quedaría así, de esta manera. Quedaría dos por cuatro, ocho en el numerador. Tres por uno, tres. Sería ocho tercios. Bien. Si lo hacemos por producto cruz, también sería igual. Dos por cuatro, sería ocho, sobre tres por una, tres. Entonces, de las dos formas, ¿cómo lo hagamos? De igual manera vamos a obtener el mismo resultado. Solo, solo que cuando estamos resolviendo ejercicios de operaciones combinadas, a veces nos quedan expresados de esta manera. Nos quedan expresados de esta manera. Entonces, en esos casos, para ahorrar tiempo, sencillamente aplicamos la doble C. Bien. Para ahorrar tiempo. Ok, chicos. Entonces, les voy a dejar una práctica aquí para que ustedes puedan realizar la división de las siguientes fracciones.